Lo fácil sería decir que es un centro de co-working, de hecho hasta lo hemos escrito a la entrada, pero realmente no lo es porque no hay un rédito económico porque la gente trabaje junta por estar aquí, sino simplemente es un espacio parecido al que nosotros ya hemos montado previamente en Salinetas y que existe en Manila y en otras ciudades. La diferencia de este es que en cierta manera lo patrocinan dos amigos nuevos que se han unido a nuestro proyecto, que por un lado es el gobierno de Canarias a través de Zodicán y otro es Caja 7, y esa pequeña diferencia lo que hace es que estos dos organismos han apostado de forma decidida por entrar en el fabuloso circo de la emprendeduría, en el sentido de que el rol de ellos es el de financiar y apoyar y coinvertir en aquellos proyectos empresariales con base tecnológica que se desarrollan en Canarias y que tienen unas aspiraciones internacionales y globales. Para ellos esto es una aventura que comienza, nos han pedido que le echemos una mano en esa aventura y nosotros lo único que hacemos es ayudarles en lo que sabemos hacer, que es trabajar y ayudar a gente que crea proyectos con tecnología, que no es un trabajo porque nosotros somos los primeros que tenemos nuestros propios proyectos de tecnología, simplemente nos hemos unido y este es un espacio más. Sí, hay muchos. Mira, aquí está WL de Octavio, que tiene una plataforma de formación que ya se vende en muchos países del mundo, hay una compañía de juegos que conocen porque yo eché una mano a arrancar hace muchos años, que ya vende juegos por todo el mundo, hay proyectos de comercio electrónico que venden productos canarios a todos los turistas que han venido aquí y quieren seguir comiéndose las papas, pues se las envían. Aquí ya hay gente que comienza a facturar y gente que comienza a internacionalizar muchos de sus proyectos, la mayoría de hecho, los que están aquí ya. Aquí caben unas 48 personas, es el sitio que es, el espacio que hay, van a tener un poco prioridad aquellos cuyo modelo de negocio ya ha sido testado y el gobierno eche una mano para cofinanciar, que no subvencionar.